Música Estos son los últimos minutos en los cuales podremos ver así la espesura de Krasarang Más en concreta esta islita pequeña, al oeste de la misma Como podéis ver ya hay un montón de hordas esperando a que pase algo Pero como veis no pasa nada ¿Por qué? Porque estamos en la última hora del parche 5.0 del lanzamiento de Mist of Pandaria Dentro de una hora en teoría empezará un evento que terminará desencadenando un montón de sucesos Que llevarán a la construcción de una base de la horda aquí y una base de alianza por esta zona Y la espesura de Krasarang se convertirá en un enorme objetivo de PvP con un montón de diarias y equipo nuevo Esa es la base del parche 5.1 que es más sobre historia que sobre raids ni nada por el estilo De hecho ni siquiera hay una raid nueva, creo que eso no pasa desde World Warcraft original Desde entonces cada parche traía una raid nueva, si no me equivoco, seguramente me equivoqué, ya no me acuerdo ¿Qué más trae este parche? Pues un par de mejoras, entre ellas como puedo ver el nivel de mascota te sale por debajo de cada zona Aquí veo en el mapa las dos zonas donde se compran objetos de PvP y de PvE Antes no estaba, esto es muy útil para los que se pierden un poco por las zonas Y una cosa muy importante es una nueva facción, por así decirlo Que será el club de la lucha, no sé si se llamará oficialmente así, Brawlers Guild en inglés Pero básicamente es lo que su nombre indica, un club secreto Es una arena donde puedes luchar contra distintos mobs Lo curioso es que esa zona, aparte de ser bastante exclusiva porque los tickets se venderán a un precio exuberado Esa zona no será instanciada, es decir, si luchas contra un bicho Todo el mundo puede verte, estás en la arena y todo el mundo alrededor puede verte Y ver tus tácticas y apoyarte o tirarte escupitajos o cualquier cosa El caso es que esto lo grabo como una pequeña antelación o presentación Algo que sucederá en una hora o dos o cuantas sean al final Porque quería enseñaros como se ve esto antes del parche y como se verá después Porque ahora voy a cortar el vídeo y voy a seguir grabando cuando ya llegue el evento Y aquí estoy varias horas después Pensando que aún no habían implementado eso He dado un par de vueltas por Pandaria y no he descubierto nada Al final, ahora a las 8 y media Vine al Valle de la Flor Eterna y me salió esta cosa Misión descubierta, reúnete con la exploradora Mite lo que sea Han pasado dos meses desde que la niebla se disipó Los exploradores de la horda que buscaban un lugar adecuado para el aterrizaje de la flota Nah, no sé leer Se han enfrentado a fuerzas de la alianza en una pequeña isla Alejada de la costa de la espesura Crasarrán Reúnete con la exploradora Rocla o Roquia, no sé Y ayúdala a asegurar la zona Bla, 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 570 A ver, primero quiero... No, hombre, si está la cuesta, esta sí Porque quiero cambiar mis talismanes Ahora, otra cosa es que os habrán desaparecido los talismanes de buena fortuna Del inventario los tenéis ahora como monedas Eso es bastante útil porque tenía 320 y ocupaban bastante espacio Pero bueno, voy a cambiarlos por buena fortuna Eso es guay Aquí está la peña de la guild Que ya están buscando cosas de valor He visto que, sí, algunas cosas como podéis ver tienen mejorar al nivel 01 A ver si tengo alguna mejor Mejorar al nivel 02 y todas esas cosas Eso es otro de los añadidos de la 5.1 Y es que ahora podremos... Se me olvidó spamear, un momentito Ahora podremos mejorar nuestros objetos Gastando puntos de honor, de valor o de justicia Y eso sí, simplemente nos mejorará un poco las estadísticas que da el arma Y el nivel de objeto Cada... el arma o el objeto Cada cosa tiene varios niveles que puedes subir La mayoría, los más simples tienen un nivel Creo que lo mayor que he visto eran 3 niveles Yo no llevo nada de 3 niveles, solo llevo cosas de 2 Tampoco llevo nada guay Equipado, a ver, veamos Estoy en el Valle de los Cuatro Vientos Me estoy acercándome ya a la zona donde tengo que ir Si no me equivoco, sí Tengo que ir aquí, como dije Por la mañana Que bueno, para vosotros será No por la mañana, sino hace 2 minutos Reúnate con la exploradora Está en esa dirección Ahora hay una flechita ahí que me lo indica Se supone que habrá un vídeo y cosas guays Antes fuera de cámara he pasado por el Mercado Negro otra vez Y no he visto ninguna entrada del Club de la Lucha Así que no sé cómo funcionará eso Si saldrán mañana o qué va a pasar Porque quizás simplemente se han comprado todas Aunque nuestro servidor es bastante pequeño Es de los servidores más pequeños de hecho Que en el Google Lo cual es preocupante Porque estas quests diarias en teoría Serán muy PvP Y aquí, aparte de que hay poca gente Hay muchísimas más allies que hordas Me he fijado que cuando hacía diarias Todo, 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 todo eran alianzas Y unos cuantos hordas solo Y los que hay estamos desperdigados Por un montón de guilds distintas Así que no estamos nada organizados Lo cual supongo que supondrá un gran problema En este parche Y yo ya he avisado a los míos sobre eso otro rato Y ahora veremos qué tal Por cierto, no sé si lo he comentado Este es mi nuevo look Me lo he pillado hace unas semanas Un par de días de... De... Campeo Y de grindeo Y me saqué este set pequeño Que no es el más... Original Pero creo que queda bien además Con esta montura a Eonax Y con el Tabardo de la Hermandad Creo que pega bastante Y es un set bastante guay Y el arma también me gusta Porque no me gusta nada El... El... El hacha crafteado Por la Ria Es muy fea Así que la transformé a... Hacha de los Reyes Nexo Que se consigue en una mazmorra heroica de... De Terra Yende Aquí está la exploradora Vamos a ver con ella Llegas justo a tiempo El jefe de guerra está a punto de desembarcar En cuanto esta ubicación supere su inspección El resto de la flota lo seguirá Así que el jefe de guerra El Garros este Tiene que venir aquí Troll cazador Ve con honor Veamos Oh, tres quests Aquí Que los barcos atraquen aquí Vale, aquí está Garros Ahora soy neutral con esta facción Esta isla será un bastión costero perfecto Droglar Cuando lleguen los peones Despeja esos árboles Y empieza a construir los muelles Tú Llevas muchas semanas aquí Y conoces bien esta tierra Ven conmigo Vamos Paladin Quiero inspeccionar esta isla Y asegurarme de que mi equipo de desembarco Ha cumplido con su trabajo Vamos a pastar esta patética resistencia Y mata a 25 miembros de la alianza La música por cierto es nueva No salía en ninguna parte de De Ala Es la misma cuesta en todos los personajes No salía en ninguna parte de la expansión ni del juego La música es completamente original de De esta isla Voy a ver si me cuenta No, no me cuenta Si mato a aquellos que ya estén en gris no me cuenta Pero bueno, voy a matar a los rojos No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Las obras pueden comenzar! ¡Tú! ¡Te has ganado el honor! ¡Da la señal a la flota! Contempla el poder de la Horda en acción. ¿Lo ves? Hay pocas cosas que mi Horda no pueda lograr. ¿Qué significa esto? ¡Bulgin! ¿Qué haces tú aquí? No deberías estar en tu isla chupando ranas. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros aquí? Has traído la guerra a otro rincón de acero y quiero saber por qué. Por tu falta de visión seguís siendo tan primitivos. Y por tu falta de lealtad decidí no convocar a los Lanza Negra para ayudar en esta campaña. Mira a tu alrededor, Bolgin. Esta tierra es rica en recursos. Madera, piedra, hierro, combustible y gente. Una demostración de fuerza hará que los Pandaren se lo piensen antes de unirse a la Alianza. Esa es la diferencia entre nosotros, Bolgin. Yo no dejaré que mi gente se muera de hambre en el desierto. No me detendré ante nada para asegurar un futuro digno y glorioso para los Orcos, los que tengan el valor de luchar a nuestro lado. Espera aquí. Hay algo que puedes hacer para demostrarle tu valía a la Horda, Troll. Una misión en el corazón del continente. Iré. Veo solo como testigo de mi gente. Alguien tiene que tenerte vigilado, Carlos. Estas nuevas. Punto de dominio de la Gran Oscuridad y un Gaingu. Así que aquí estamos. El mapa ha cambiado ligeramente. Veis que aquí está el desembarco de León de la Alianza y el punto de dominio de la Horda. Y hay objetivos PvP repartidos por el mapa que te dan ciertas ventajas permanentes en esta zona. Como podéis ver, nosotros por ejemplo tenemos una. Tu facción controla el campo de Petrolífero Grava Negra. Velocidad de carrera aumentado en 10%. Lanzamiento de hechizos reducido 75. Hechizos de montura. O sea que ahora monto casi instantáneamente, ¿no? Muy rápido. Muy guay. Y bueno, esto es básicamente lo que os voy a enseñar en este primer vídeo. Joder, sí que hay gente muerta aquí, ¿no? Sí que había un montón de PvP. Esto es lo que quería enseñar en este vídeo. Donde simplemente os muestro que la 5.1 está fuera. Ya podéis jugarla. La Alianza controla esa torre de la Horda. No sé por qué. Y podéis conectaros. Bajárosla. Es un parche muy pequeño de 470 megas o por ahí 500 o 600. No más. Se baja en nada. En 10 minutos lo tendréis ya. Y simplemente vais al Valle de la Flor Eterna y os sale la quest que iniciará toda esta cadena de eventos. Y lo dicho, esta facción yo que vosotros sí que haría todas las diarias para conseguir al menos venerado con ellos y comprar esos objetos guays. Porque tienen buena pinta y son bastante necesarios para poder avanzar bien en el raid, en PvE. No sé si el PvP me va a gustar mucho porque yo no soy mi PvP desde la Bottle K al menos. Pero bueno, ya os contaré mis opiniones después de jugar esto durante al menos una semana o por ahí. Y ya haré un vídeo separado sobre el club de la lucha. Mientras tanto, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o pregunta, pasaros por nuestro foro. Está en la descripción. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os tazca, hasta la próxima.